Vámonos, mi amor, no vaya a hacer eso con tarsioso afuqueroso. Si todo lo que usted me dice es verdad, solo me queda agradecer a Dios por escuchar mis oraciones. Gracias, señora, por todo lo que usted está haciendo por mí. Señora, ¿me puede regalar un dólar para comprar algo de comer? ¿Pero qué dices borracho apestoso? Como siempre pidiendo dinero fingiendo tener hambre y para lo único que utilizan es para comprar licor. Señora, no me juzgue por estar borracho. ¿Cómo pretendes que no te juzgue si solo mírate cómo andas? Uff, apestas, por lo menos bañate. Pagos mantenidos, si tanto quieren dinero, pónganse a trabajar. Vámonos, mi amor, no vaya a hacer eso con tarsioso afuqueroso. Si conocieran la historia de mi vida, la gente no me juzgaría así. Mami, 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 ¿por qué le dijiste cosas tan feas a ese señor? Si él solo te pidió un dólar. Lo que me faltaba, que mi hija se ponga a favor de esos apestosos de la calle. Mami, no debes jugar a ese señor borrachito. Mira, este dólar me regaló mi papá. ¿Lo puedes regalar a ese señor? No, Dominica, no. Tú no puedes hacer eso. Ese dólar te lo regaló tu papá, así que te lo gastas tú. Así que no me hagas cambiar de carácter. Vámonos, vámonos. Tengo hambre. No tengo nada que comer. Voy a amortiguar el estómago con esto. Nadie me regala nada. Dios, por ya recoja. Señora, ¿puedes regalar un dólarito para comer, por favor? ¿Cómo estás, señor? Claro que sí. Pero primeramente me gustaría platicar contigo. Bueno, si es que está de acuerdo. Pero ¿de qué puedes platicar conmigo, señora? Dígame. De muchas cosas sobre su vida. Vámonos para platicar a casita. Me gustaría saber cómo se llama y el por qué está en este mundo oscuro. Mira, señor. Mi nombre es Carlos. Hace dos años, yo perdí a mis padres en un grave accidente de tránsito. Luego mis hermanos me despojaron de la casa de mis padres. Me dejaron en la calle. Al principio yo trabajaba. Pagaba un cuarto. Pero no pude por el dolor que me dejó la muerte de mis padres y el abandono de mis hermanos. Hasta que puse a tomar, a emborrachar. Hasta que supe que mi mejor aliado era el alcohol. Y mira, aquí me tiene. Borracho y viviendo en las calles. Lo siento mucho, señor. Pero si alguien le diera la oportunidad de cambiar su vida, ¿estaría dispuesto a dejar el alcohol? Es lo que hago todas las noches. Y mis oraciones le pido a mi Dios. Pero, pero dime, señora. ¿Quién va a dar la oportunidad a este borracho? Lo único que me han dado es insultos y hasta a veces me golpea. Lo sé, señor. Yo me voy a encargar de sacarte de este mundo oscuro en el que vives. Y darte una vida digna, como todo ser humano se lo merece. Está bromeando, ¿verdad? Usted me está mintiendo. No es ninguna burla. Mira, en este mismo momento, tira el alcohol que tienes en las manos y vámonos. Yo te voy a llevar a un restaurante a que comas algo. Luego nos vamos a que te corten el cabello y nos iremos a mi casa para que te bañes, te cambies de ropa y para instalarte en una habitación. Sí, todo lo que usted me dice es verdad. Solo me queda agradecer a Dios por escuchar mis oraciones. Gracias, señora, por todo lo que usted está haciendo por mí, sacando de este mundo de perfección. Tranquilo, vámonos. ¡Gracias! 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 Carlos, esta es mi casa. Pasa, esta va a ser tu habitación. ¿Sí? Muchas gracias. Y aquí te bañas y te pones la ropa que te compré. Muchas gracias. Seguí. También estará muy bien. ¡Wow! Es como si estuvieras soñando Gracias, señora Carmen ¿Qué cambio, Carlos? Ya ves, para Dios nada es imposible Aquí tendrás vivienda, alimentación, medicina Carlos, quiero que te hagas a cargo de un pequeño lote de terreno que tengo atrás Quiero que lo cultives Y de todo lo que tú trabajes, yo te pagaré tu remuneración Gracias, señora Carmen Yo hago lo que sea y lo que usted diga Gracias por darme la oportunidad de volver a vivir Gracias, mi Dios, por darme esta oportunidad Ahora entiendo la frase que dice Dios se aprieta, pero no ahorca Amén Sé fuerte y valiente ante las situaciones que se te presenten en la vida No tengas miedo ni te desanimes Confía siempre en Dios Él estará a tu lado donde quiera que vayas ¡Gracias! 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 ¡Gracias!